Para el punto final, vámonos todos a Nicaragua con el Festival de los Aguisotes. Esto se realiza cada año en la pintoresca ciudad de Masayá, en honor a San Jerónimo, que es el santo patrono. Ahí están viendo cómo los alivitantes salen a las calles con sus trajes alusivos a leyendas populares nicaragüenses. Bueno, pues actualmente también combinan elementos de las tradiciones mexicanas, del Día de Muertos e incluso de Halloween. Los artesanos locales crean esas máscaras que vemos y también los trajes que dan tanta vida a ese colorido festival. Qué bonitas son las tradiciones de nuestros países. Saludos a todos los de Nicaragua. Gracias por haber estado con nosotros.